Hola, qué bueno que estamos otra vez juntos disfrutando de una clase más de acuarela. El día de hoy vamos a pintar un pino, un pino de color azul, vas a decir como azul, sí, es de estos pinos que viven o que están al norte, originarios del norte de América y son azulados. En México hay muy poquitos, sí los he visto, pero allá son muy comunes y con la luz se ve un azul muy hermoso en los amaneceres, en los atardeceres, se ve muy hermoso, un color muy oscuro, pero con unas luces azules muy, muy padres. Espero que disfrutes este video. Entonces comenzamos con el trazo, si no lo alcanzas a ver por qué el lápiz está muy clarito y por qué se refleja y estamos arreglando ese problemita, bueno pues entonces espérate a que hago la mancha y le pones pausa y ahí lo dibujas porque con el color se ve claramente la forma del pino. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y dibujamos solamente la orilla del pino como unas ramitas de arriba hacia abajo y conforme lo vas viendo así lo vas haciendo, entonces no te desesperes. Ok, aquí ya empezó el video, ya estamos haciendo la acuarela porque el trazo fue muy muy sencillo, no tienes que poner nada de detalle, solamente por dónde van las ramas y pusimos, perdón. Usamos un azul cobalto, un pincel grueso de buena punta y empezamos de arriba hacia abajo, te lo vuelvo a repetir, haciendo las puntas y hacia adentro la pincelada para que se note que vamos haciendo la forma de nuestro árbol. Y observa bien cómo vamos bajando y cómo vamos haciendo los toques y cómo vamos extendiendo, formando medios tonos. Enjuaga tu pincel y aunque no estamos cambiando de color todavía, pero sí necesitas enjuagarlo y secarlo un poquito para difuminar, para que no quede todo en el mismo valor tonal desde la mancha. Unas partes deben de quedar más oscuras, con más pintura y otras partes con menos pintura. Entonces vamos llegando hacia la base de nuestro pino y en las orillas haz la forma del pinito, esos piquitos que se salen así con la pincelada se ven muy bonitos, prácticalos. No deben de quedar todos iguales, unos más cortos, unos más largos, de manera que se vea más natural. En algunas partes vas a poner más cantidad de pigmento y en otras partes vas a difuminar para que se vea poco pigmento. Y así nos vamos hasta abajo, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Enjuago el pincel y vamos a empezar a poner unos tonos un poco más oscuros. Cambiamos, dices, ¿por qué enjuagas el pincel si vas a cambiar el pincel? Es mejor enjuagar porque lo vuelves a usar y no sabes ni qué color tenías, ni qué cantidad de pintura tenías. Entonces siempre enjuaga tu pincel cuando vas a cambiar de pincel. Aparte antes de guardarlos ya en su estuche cuando terminaste tu pintura, también es muy importante que los enjuagues bien con agua limpia. No se tocan con los dedos, nunca se tocan con los dedos. Es bien, bien importante tener cuidado en eso. Y no se lavan con jabón, con ningún tipo de detergente, solo se enjuagan con agua los de acuarela y se dejan secar. Al natural lo secas con tu trapito el exceso de agua y lo dejas secar. Es bien importante aprender a cuidar los pinceles porque son caros y si no los cuidas, pues al rato ya tienes que estar comprando a cada rato nuevos pinceles y pues eso no está padre, ¿verdad? Entonces tomamos un color un poquito más oscuro y hicimos la primera rama del lado derecho, la pusimos como un poquito más hacia abajo y marcamos la forma de la pincelada. Observa cómo hicimos las ramitas. Y del lado derecho tomamos un color un poco más oscuro. ¿Qué colores estoy usando? En la gama de azules lo puedes oscurecer con un poquito de verde y de rojo. Le pones más azul que verde y de rojo y te da un azul muy oscuro muy padre. O puedes oscurecerlo con un poquito de café. O puedes oscurecerlo con morado. O lo puedes de plano cuando quieres muy muy oscuro le puedes poner un poquito de negro. Y a tu azul que ya tienes, ¿no? Ahora, lo más seguro es que tienes varios tonos de azules. Puedes tener este cobalto. Puedes tener este ultramar. Cobalto, ultramar, prusia son los más comunes. Pero sí hay muchos tonos de azules en muchas marcas. Cada fabricante le pone sus propios colores. Observa cómo pusimos aquí unas ramas en verde. Un verde muy oscuro y después lo fuimos difuminando. Aquí es muy importante en este ejercicio no pasar encima de todo, sino dejar muchos espacios. Respetar el color que ya tienes abajo. Respetar tus medios tonos. Es un juego de medios tonos muy bonito, muy interesante. Te va a gustar mucho este ejercicio. Ve aplicando este... Para mí es un poquito como de difícil de explicar porque es demasiado concepto de masas. Porque como lo hemos hablado en otros videos, cuando pones un árbol o cuando pones pasto, cosas que son el cabello también. Estamos hablando de un millón, ¿no? Un millón de pelos, un millón de hojas, un millón de pastos. Entonces no vamos a dibujar uno por uno porque se vería muy raro. Solamente dibujamos concepto de masas. Entonces aquí hay que aprender a hacer un concepto de masas donde pongo una masa en medio tono de este lado y luego pongo otra masa de medio tono del otro lado y la difumino y las voy uniendo también. Es importante irlas uniendo para que no se vea tampoco raro como manchones, sino que se ve zonas. Zonas más oscuras donde se depositó más fuerte la sombra y zonas más claras donde se depositó más fuerte la luz, ¿no? Entonces está muy bonito este ejercicio, te lo repito. Practicalo cuantas veces, si no te salió, no te desesperes. Vuelvelo a hacer o practica un pedacito. Con un pedacito que te salió ya es ganancia. Y vamos poniendo diferentes masas en diferentes valores tonales. No los vayas a poner todos los valores tonales en un solo lugar o todas las masas como apelmazadas, ¿no? Se ve como apelmazadas. Hay que dejar la transparencia de la acuarela, que es su característica más bonita de esta técnica. Y hay que dejar los espacios claritos, blancos, medios tonos claros, medios tonos oscuros. Y entre más gama pongas es mejor. Entonces vamos trabajando de un lado y luego unimos una masa con la otra. Y así nos vamos de arriba hacia abajo y en este caso de abajo hacia arriba. Y pues jugando un poco con la forma de nuestro pino, ¿no? Hay que observar mucho. Lo más importante en la pintura es aprender a observar. Siempre se lo digo a mis alumnos. Si tú aprendes a observar lo que tienes enfrente, que es tu modelo, para ti va a ser más fácil pintar. Porque si lo inventas y lo haces de memoria, no te va a quedar padre. No te lo recomiendo, es mucho más difícil. Lo más fácil es aprender a observar e irlo aplicando. Viste como ahorita pusimos un tono muy oscuro de azul cor morado y lo voy uniendo hacia las masas que ya tengo arriba y hacia el lado izquierdo y lo voy difuminando. Entonces ve, desde ahorita ya se notan nuestros valores tonales y de qué manera los vamos aplicando. Y repite lo mismo. Entre mejor te salga la copia, más aprendiste. Entre más veces lo hagas, puedes practicar este mismo en diversos colores. Y así lo haces más veces. Lo puedes practicar. A veces lo vas a hacer en rojo, lo vas a hacer en amarillo, lo vas a hacer en rosa. Solo para practicar el concepto de masas, el concepto de medios tornos. Y en este caso estamos también trabajando y estudiando el concepto de la forma. Observa, con nuestras pinceladas le damos una forma de tallitos, de hojitas, de un pino. Ahí está saliendo el pino con nuestra pura pincelada. Pusimos uno muy oscuro del lado derecho, pero inclinado. Va inclinando esta sombra muy oscura desde abajo y sube un poquito. Bueno, yo lo hice de arriba hacia abajo. Como te dije, en este ejercicio vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Nada más en el trazo si empezamos de arriba hacia abajo. No voy a empezar al revés. Pero una vez que empiezas a hacer la construcción, puedes ir de un lado para otro y jugar con el concepto muy padre. Y vamos, también observa bien que empezamos con tonos muy claros de azules. Azul con cobalto. Puedes poner azul con verde si no tienes un cobalto. Puedes poner un azul con este... Con otro tono de azul, con azul con morado. Y le pones más agüita y te queda más claro. Y le pones menos agua, o sea, más pigmento y te queda más oscuro, ¿verdad? Entonces, vamos de un tono muy claro y luego vamos hacia medios tonos. Y luego vamos poniendo tonos más oscuros. Y vamos difuminando de manera que logramos la construcción de este pino tipo navireño. Tipo navireño. ¿No sé cómo se llama? Ajá. Ok. Pero me encanta, este árbol me encanta, o sea, que se ve hermoso. O sea, si lo quieres buscar por internet, búscalo con un azul. Y te van a salir unas fotos increíbles porque es hermoso, es hermosísimo. Y se ve hermoso y nevado, es un gigante monstruoso, enorme, que se ve de lo más lindo. Bueno, he disfrutado mucho este ejercicio de árboles. Espero que tú también lo estés disfrutando para que cuando salga el curso de paisaje, pues tú ya practicaste árboles, ya practicaste árboles y sombra, ya practicaste paisaje, un poquito de pasto también. Aquí pusimos un verde, viridia, y le voy dando igual con mi pincel, que me dé buena punta, mediano. Es un mediano delgado, voy cambiando de pincel. Y voy marcando las hojitas para dar un poquito de más detalle con la punta del pincel. Y sin salirme de la gama de azul-verde y morado, hasta el morado, es con lo que vamos a construir todo el pino. Recuerda que dale like al video. Compártelo con alguien que sabes que también le va a gustar, que le gusta pintar o que le gustaría aprender a dibujar. Comenta porque leemos todos los comentarios. Nos encanta saber qué está pasando del otro lado del video. Si lo estás disfrutando, si tienes duda del material, si tienes duda de algo. Sombra en color de siena, o sea, un cafecito hacia rojo. Porque así está el color de la tierra, ¿verdad? Y lo vamos difuminando. Observa que es un tono muy clarito, el que pusimos de base. En la construcción ponemos otros oscuros arriba. En el árbol. Y observa la forma que le estamos dando a este oscuro, donde lleva una forma muy simpática. Cuando vayas al paisaje, observa un árbol y ve, entrecierra los ojos y observa la forma de la sombra. Cómo juega entre el árbol. Son formas, siente que sube y baja muy, muy, muy padre. Entonces, eso mismo tratamos de repetir en la pintura. Para que se vea lo más natural que se pueda. Dos bien, bien oscuros. Ya de plano le puse un poquito de negro. Y azul ultramar. Un poquito de azul prusia. Y si no tienes negro, puedes combinar con rojo y con verde. Y tu azul se hace muy, muy oscuro. Ahora oscurecemos la sombra que va sobre el piso. Y le ponemos un café más oscuro, que le puedes oscurecer. Si tienes tres tipos de cafés, pues escoge el más oscuro. Si solo tienes uno, pues oscúrecelo con verde, oscúrecelo con azul o con morado también se oscurece. Y difuminamos para que se vea una sombra más parejita. Cuando termines tu cuadro, ponle tu firma en la parte de abajo izquierda. Bye. Espero que hayas disfrutado de este video. Bye.